Este es el material que Ustedes ya lo tienen Del segundo bimestre Dicen Ahí está, segundo bimestre Lo que estamos desarrollando está en esta parte Está acá Funciones químicas Habíamos hecho los óxidos básicos Material de la semana pasada También Lo tengo guardado ahí Los óxidos básicos Habíamos avanzado Espero que hayan repasado Espero que hayan repasado Repasando Un óxido básico es la unión Del metal más oxígeno Me resulta Un óxido básico No habíamos hecho un ejercicio Uno ¿Es hora? Si le escucho ¿Está compartiendo en pantalla? A ver, disculpen Gracias Porque no sale Ya, espérate A ver, un momento Ya No sé Ya, a ver si había Ya Está bien, ¿no? Entonces Habíamos avanzado esta parte ¿No? Semana Por acá Vamos a ponerlo Por acá Sería A ver Semana 01 ¿No? De la semana pasada ¿No? Habíamos visto ¿No? Ejercicios De óxidos básicos Que es la unión Del metal Más oxígeno Me resulta ser Un óxido Básico ¿Ya? Entonces un ejercicio Uno Habíamos hecho ¿No? Sodio más oxígeno ¿No? Estado de oxidación Del sodio Solamente tiene Un solo estado De oxidación Que es el más uno ¿Ya? No tiene más ¿Ya? A ver, pregunto ¿De dónde había Determinado ese uno? A ver O de dónde Saco O qué sé yo A ver ¿De dónde sería? De la tabla Periódica ¿Ya? Estada periódica Ya, muy bien Entonces de la tabla Periódica No se vayan a olvidar ¿Ya? De la tabla Periódica Eso yo Determino ¿Ya? Mi tabla Periódica Lo tengo Por acá ¿No? Acá creo Está A ver Me ha perdido Acá A ver Bueno, a ver A ver Acá tengo La tabla Periódica Lo mismo ¿No? Está la tabla Periódica Y ahí tengo Tabla Periódica Para poder Trabajar ¿No? Acá también Tengo más Tablas Periódicas Entonces uno Cuando por ejemplo Va al mercado ¿No? Hace Para comprar Tabla Periódica Hay diversos Tipos ¿No? Entonces Ustedes lo puedan Comprar Los que tienen Completo ¿No? Por ejemplo En esta tabla Periódica Bueno No puedo ver Las valencias Pero no los nombres ¿No? Entonces En este caso Veo los nombres ¿No? Por ejemplo Cromo Magnesio Hierro Cobalto Etcétera ¿No? Y encima Que está pintado ¿No? En cambio En esta parte No está pintado ¿No? Si yo Yo por ejemplo Si soy nuevo ¿No? Como Nosotros también ¿No? Que estamos Iniciando a aprender El curso Netamente Tengo que tener Pues no más o menos Tener idea ¿No? Habíamos explicado Esa parte también ¿No? ¿Qué son los metales No metales ¿No? Ya los no metales Están por acá Nada más ¿No? Esta parte Nada más Los no metales Lo demás ¿No? Pues los anaranjaditos Son los no metales ¿Ya? Y todos los de color azul Metal De acá también Igual metal Metal ¿No? Ya Entonces Todos son metales Excepto los de color Anaranjadito ¿No? Ya Entonces Creo que tenía Por acá también Otro Otra tablita A ver Ahí está ¿No? Por ejemplo Acá se ve más claro ¿No? Por ejemplo Todos los de color Verdecito Son los no metales ¿Ya? Pero algunos Elementos químicos Trabajan también ¿No? Excepciones Hay con unos cinco Que al mismo tiempo Son metales Y no metales ¿No? Eso también vamos a Recalcar en su Tiempo oportuno Será En el momento Oportuno Chicos Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Dónde Estaba A ver Bueno Se ha cerrado Material ¿No? A ver Tercer año Acá está Ya está Acá está Ya Entonces Chicos Repasando ¿No? Repasando Lo que se había Acordado Sodio Sodio A ver Veo en mi tabla Periódica ¿No? Sodio Na ¿No? Que estado de Ovalencia Trabaja con Más uno Nada más Ahí está ¿Ven? Más uno ¿Ya? Por en potasio También tiene Más uno ¿No? Entonces hay que ir Memorizando También El hierro Tiene valencia Dos y tres El cobalto Dos y tres También ¿No? Por ejemplo El cromo Dos, tres y seis ¿No? Tiene tres valencias Por ejemplo El Tecnesio Tiene como Valencia Cuatro Y así ¿No? Vamos viendo Las valencias O los estados De oxidación De cada Elemento químico ¿No? Entonces acá El sodio Habíamos hecho Trabaja con uno Cruzo nada más ¿No? Este uno pasa acá Este dos pasaba Acá Con signo cambiado Entonces acá Quedaría así Nada más ¿No? Este uno Ya se sobreentiende Y Hay que borrarlo Ya ¿No? Ya no hay que Añadir Igual ¿No? El hierro Está de oxidación Dos y tres Tiene ¿De dónde lo veo? A ver por última vez ¿No? Un repaso Hierro Ahí está ¿No? Dos y tres De acá Se han determinado Esos valores ¿Ya? Solamente tiene Dos y tres En este caso Está trabajando Con la menor ¿No? Por estar resaltadito De color amarillo Este dos pasará acá Y este menos dos Pasa acá ¿No? Está bien ¿No? Este dos Es esta Este menos dos Obviamente Quiera Y cosas Siempre El oxígeno Trabaja con Menos dos Con ejercicio tres El hierro Está trabajando Con trece ¿No? ¿Cómo queda? Miren Ahí está la formulita ¿No? ¿Ya? ¿Quedó claro ¿No chicos? ¿Ya? Tal vez Listo Entonces Bueno No No tengo Herramienta Creo por acá Para Poner en recuadro No No hay Ya bueno Continuamos Igual ¿No? Del plomo También dos y cuatro Hemos resuelto Todo eso ¿Ya? No sé si hasta esa parte Habrá alguna pregunta Chicos Nada profesor Lo hemos entendido Algo Algo ¿Algo se quiere? Ya ¿No? Bueno No debe ser algo ¿No? Se debe Debe ser 100% Se podría decir ¿No? Porque el tema No es tan complicado Entonces Hay que Hay que repasar ¿Ah? Con los videos Que han quedado Grabados Se debe Revisar Y ver ¿No? En las horas Que ustedes Tienen tiempo ¿Ya chicos? Entonces Vamos a Ver En la semana 02 ¿No? Bueno Con mi persona Pues no No sé si Imagino que ustedes Han hecho Clases pasadas Otros temas ¿No? Semana 02 ¿Ya? Por acá Nada más En esta parte ¿Ya? De la semana 02 Ya habíamos hecho Esta parte ¿No? Óxido de aluminio ¿Ya? Entonces Vamos a continuar Con Con el módulo ¿No? Esta parte Es esto ¿No? Cuando tiene Un solo Estado de oxida Oxidación Estábamos viendo ¿No? Cuando tiene Un solo Estado de Oxidación El día de hoy Vamos a ir avanzando Cuando tiene Dos estados De oxidación ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo es? ¿De qué se trata Cuando tiene Dos estados De oxidación ¿Ya? Ahí está Esta es la parte Teórica Nada más ¿No? Ya está Esta es la semana Dos O la segunda Clase Por no decir ¿No? Ya está Entonces Chicos Mira Cuando tiene Dos estados De oxidación El menor El menor Debe ser O debe Terminar La palabra Oso Y el mayor En palabra Ico Ico ¿Ya? Entonces voy a decir Por acá Ejercicio Número Dos O número Uno ¿No? ¿Por qué Número Uno? Porque Bueno No es la Segunda Semana En este Caso Acá tengo Ejercicios ¿No? Acá el material Tengo Por ejemplo Para el cobre ¿No? Para el cobre Tiene como valencias Uno y dos Entonces yo digo ¿No? Profesor El cobre Voy a poner Cobre Cobre Esta de oxidación Tiene Más uno Coma Más dos ¿Cuál es el elemento Del cobre? ¿No? O cuál es el símbolo ¿No? El Q ¿No? Entonces Vendría a ser Acá El CU ¿No? A ver Voy a trabajar Con el menos El cobre Más uno Ya con este de acá Voy a trabajar Ya con el más uno A ver ¿Qué voy a tener? A ver Uno ¿Ya? En este caso Chicos El cobre También Nuevamente Recalco ¿No? Ya debe haber Quedado en claro ¿Ya? El cobre ¿Ya? El cobre Es un metal ¿No es así? Acá está Mira ¿Ya? En el otro Creo que se notaba Mejor ¿No? A ver Esto Esto lo voy a cerrar ¿Ya? Esto lo voy a cerrar Vamos a trabajar Con este de acá Un poco mejor ¿No? Todos los de verdecito Nada más son los no metales Entonces El cobre está por acá No es de color verde Ahí está ¿Ve? Entonces ¿Cuánto de estado De oxidación Tiene? O cuánta De valencia ¿No? Cobre Uno y dos Es un metal Entonces Yo digo Automáticamente Es un metal Más oxígeno Entonces Automáticamente Es un óxido Entonces ¿Cómo va a ser La palabrita Que lo debo Mostrarme? O vamos a resolverlo Primero Vamos a resolverlo Primero U Con el oxígeno ¿Ya? U con el oxígeno Este uno Profesor Pasaba acá ¿No? Entonces Eso ya debe Quedar en claro También Este dos Pasaba Como subíndice Del Cobre Este dos Pasa acá Y este uno Pasa acá ¿De acuerdo? Eso queda claro Chicos ¿Qué más? Profesor Este de acá Lo puedo copiar Por acá ¿No? Eso es lo bueno De hacer en digital ¿No? Bueno Si hubiera sido Pizarro Sería Escribir de nuevo ¿No? Entonces Como es este uno Ya no se le pone ¿No? Ya queda De esa Mándida ¿Quedó claro chicos? Hasta esa parte A ver A ver Participa Disco ¿Ya? Improf ¿Este es lo que hemos hecho? Desde la semana pasada Entonces ahora veo El cobre es un metal Más oxígeno Entonces metal Más oxígeno Automáticamente me resulta Un óxido No te vayas a olvidar Si ves un metal Que está unido Con un metal Unido con oxígeno Es un óxido ¿Ya? Entonces En este caso ¿Con cuál de los Estados de oxidación Hemos trabajado? ¿Con el menor O con la mayor? Chicos ¿Con cuál hemos trabajado? ¿Con la mayor Con la mayor O con la menor? Con la menor Claro Y si trabajo Con la menor ¿En qué debe terminar? En oso En oso Oso Entonces sería Óxido ¿Qué cosa? ¿Qué cosa sería? ¿Cómo sería su nombre? A ver Por acá Me parece que no ha trabajado Con la menor Sí, ¿no? Q pro oso ¿Ya? ¿Quiero claro? Trabaja con la menor Q pro oso Profesor ¿Por qué? ¿Y dónde está el oso? El oso está por acá ¿Ya? El oso está por acá ¿Dónde está, profesor? El oso Está acá Ahí está, ¿eh? El oso Oso ¿Por qué, profesor? Oso Porque está trabajando Con la menor valencia De los que tiene Estos dos Trabaja con uno De modo que el dos Va a ser el menor Pues, ¿no? El menor es uno Por eso es oso ¿Ya? ¿Y qué pasaría, por ejemplo ¿Qué pasaría, por ejemplo Si trabaja con la mayor? Lo voy a hacer con la mayor A ver ¿Ya, profesor? Ahora ya no voy a trabajar Con más uno Si no, voy a trabajar Con más dos Es un ejercicio Número Dos ¿Ya? ¿Quedó claro? Esta es esa parte Esto voy a Llevarlo por acá ¿Ya? Mientras voy necesitando Voy invocando, ¿no? Ahí esa parte Nada más ¿Ya? A ver ¿Qué más? Ahí está, ¿no? Cobre es más dos Y oxígeno siempre Trabaja con menos dos Entonces ahí también Hay la unión De un metal Más el oxígeno ¿Ya? Entonces hay que cruzarlo También los datos, ¿no? Hay que cruzarlo Voy invocando por acá Este dos pasa acá Este dos irá por acá ¿De acuerdo? Este dos es esta, ¿no? Y esta dos menos dos Es esta Con signo Cambiar Profesor, ¿puedo simplificar? Claro, ¿no? Puedo simplificar La mitad de dos gallinas ¿Cuánto sería, chicos? A ver La mitad de dos lapiceros ¿Cuánto sería? Profesor Una La mitad de dos lapiceros También igual ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Ya? Pero ojo, ¿ah? Si acá hubiera sido tres No habría la posibilidad De simplificar Pero como es dos Puedo simplificar ¿Ya? Si es que voy a simplificar Tengo que simplificar A los dos ¿De acuerdo? Entonces acá es uno, uno Ya, pues, ¿no? En este caso Como la semana pasada Creo que me decían ustedes ¿No? Cuando es uno Ya se sobreentendía Que ya no se le ponía ¿Ya? Así no vas a encontrar En un libro tal vez Así lo que vas a encontrar ¿Ya? Entonces, habiendo Trabajado con Valencia Más dos Y habiendo Y sabiendo Que es un metal Más un oxígeno Por supuesto Que es un óxido Pero ya no será Cuproso ¿Qué será, chicos? El pregunto ¿Qué será? Será Ico Claro Es Ico Pero sería Acá el aumento Ico, pues, ¿no? Cuprico Óxido Cuprico Cuprico Ya, ahí está Entonces, óxido Cuprico Entonces, esa es la respuesta ¿No? Ya, entonces Ya, entonces Chicos, entonces Hemos aprendido ¿Ah? ¿No? Cómo salen los nombres Ya, cómo están saliendo Los nombres O cómo voy a determinar ¿De acuerdo? Entonces, acá también Tengo más ejercicios De plomo Por ejemplo, ¿no? Plomo Las valencias Son dos y cuatro ¿Ya? Entonces Hemos enseñado O hemos visto Ya varias veces La tabla periódica Pues, me imagino Que tú también Ya debes De haber descargado O también Haber comprado En físico ¿No? Para que lo Puedas ir guiándote ¿Ya? Ya no voy a repetir Ya, ya no vamos a ver La tabla por acá ¿Ya? Sabemos ya, ¿no? Si es que Ya les he enseñado Cómo se ve Todo lo demás ¿Ya? Entonces vamos a hacer De frente Plomo Un ejercicio El número sería Un ejercicio Número tres Si algo no se entiende Me avisan Para poder Repetir ¿No? Cómo Es plomo Su estado de oxidación Es Dos y cuatro ¿Ya? Y otra cosita más En este caso ¿No? Por ejemplo Para un examen De admisión Netamente Tengo que memorizar Todos los estados De oxidación También ¿Ah? No se vayan a olvidar Ya hay que ir memorizando Paso a paso ¿Ya? El plomo Plomo es ¿No? A ver No me estoy equivocando Pb ¿No? Si es que algo pasa Pb ¿No? Voy a buscar Pues ¿No? En mi tablita Periódica ¿Ya? Si Me olvido Tal vez ¿No? Me olvido Que se yo Entonces Voy a ir Repasando También esa parte ¿No? ¿Qué me dice Dónde está el plomo? A ver Chicos ¿No? Acá está el plomo ¿No? Dos y cuatro De valencia Tal vez Bueno ¿No? Por acá ¿No? Que La tablita Un poco Grande ¿No? Pb ¿No? Plomo Dos y cuatro De valencia Y ese es lo que Nos está detallando Nuestro material De trabajo ¿No? Pb Profesor Trabaja con dos Y oxígeno Trabaja con menos dos Y está en la parte De los metales ¿Ah? No me vayan a decir Que no está en los metales Pb Está en los metales Ya no es de color verde Por si caso ¿No? Pero a excepción ¿No? Algunos elementos químicos Trabajan como Ambos ¿No? Al mismo tiempo Son metales Y al mismo tiempo Son los No metales ¿Ya? Listo Ya chicos Listo Entonces Continuamos ¿No? En este caso Ya Entonces En este caso Habrá un poquito Sino que no No veo ¿No? Pb Este dos Cruzará por el otro lado ¿No? Por acá Sería Como subíndice Este dos Este dos Pasó acá Este dos También pasará Por acá ¿No? Ya está Profesor Esto puedo simplificar Es lo mismo Que el anterior ¿No? Puedo sacar La mitad La mitad De dos Sería Uno ¿No? La mitad De dos También ¿Me quedó claro? La mitad De dos Es uno ¿Listo? Entonces Listo Entonces acá voy a Ya no la pongo Ya pues ¿No? Lo elimino Los unos Y me queda Finalmente Así ¿Ya? Entonces ¿Qué más? Profesor Plomo Es un metal Y oxígeno Plomo Más metal Sería ¿Qué cosa? Es un Óxido Es un Óxido ¿Qué cosa sería? Óxido Eh ¿Qué será chicos? A ver ¿Quién me dice? ¿Qué será? ¿Qué nombre le pongo? A ver ¿Qué me dicen chicos? ¿Qué óxido lo pongo? A ver ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo chicos? ¿Quién participa? ¿Qué nombre lleva? A ver ¿Quién está en la sala? A ver Alguien Que me pueda responder Yoni A ver ¿Qué nombre lo pondríamos? Óxido Cuproso Óxido Cuproso ¿No? Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería? A ver ¿Por qué? Cuproso No Ya estamos en plomo Ah Sí Disculpe Disculpe Está durmiendo No está durmiendo Está durmiendo Óxido ¿Qué sería? Pulmido No Pero eso ya no tiene No tiene Se podría decir que no es Tan entendible Se podría decir ¿No? A ver Otro Otro nombre Para quién Da más Óxido Como está trabajando Tiene que terminar En oso ¿No? A ver ¿Qué me dicen? A ver Ah chicos A ver ¿Qué me dicen? Chicos Nadie Que dice Les María Ioni Joel Héctor Solorzano Guisela Iris ¿Cómo sería? ¿Qué sería Chicos Óxido Óxido Plumoso Plumoso Podría ser ¿No? Podría ser ¿Ya? A ver Vamos a poner Entonces Plumoso ¿No? O como también Podría ser Óxido Plumboso ¿No? Óxido Plumoso En este caso Terminación Oso Pues ¿No? Y entonces Esa parte Ya van a ir Aprendiendo Conforme Uno va Practicando ¿No? Uno va Repasando Etcétera ¿No? ¿Ya? Entonces Óxido Plumoso ¿Ya? Entonces ¿Qué pasaría Por ejemplo Ese mismo ejercicio Trabajo por acá ¿No? ¿Con qué valencia El ejercicio Cuatro A ver Estoy bien Sí ¿No? Ejercicio Tres Cuatro ¿Qué pasaría Si ya no Decido trabajar Con el estado De oxidación Más dos Sino Con más cuatro ¿Qué pasaría? ¿Ya? Por acá Lo voy a pasar A la siguiente página ¿Ya? A la siguiente página Voy a trabajar Con más cuatro ¿Ya? Más cuatro Profesor Y como se llama Esta parte Oxígeno Trabaja siempre Con Menos dos Plomo ¿No? Pb El símbolo De plomo Estado de oxidación Dos y cuatro Estoy trabajando Con La mayor Con el mayor Estado de oxidación O Mayor valencia ¿Ya? Ya he trabajado Con la menor En el ejercicio Trece ¿No? De acuerdo Entonces Ya atento Chicos Ya entonces Trabajado Con esa parte ¿Ya? Entonces ¿Qué digo? A ver Igual ¿No? Los cruzo Los valores Este dos Viene acá Está bien Este cuatro Bajaría acá Listo Este cuatro Baja Y este dos Baja Ya está Ahora Ahora que sigue A ver Profesor ¿Puedo simplificar? Sí La mitad de dos Es uno La mitad de cuatro ¿Cuánto vale chicos? Dos Dos La mitad de dos Es uno La mitad de cuatro Es dos De acuerdo Entonces Continuamos Igual Por acá Voy invocando Esta parte Y a cuando es uno Ya no se le Ya no se le pone ¿No? Ya se sobreentiende Entonces Quedaría así ¿Ya? De acuerdo Entonces ¿Qué va Cuando tiene dos Estados de oxidación? Como cuando Trabajo Con el mayor Ya sería Con la terminación Ico ¿No? Plumboso ¿No? Plum 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 Plumoico Entonces Por acá Lo voy a poner Óxido Plumbico Bien Plumbico Ahí está Ahí está La terminación La terminación Sería La terminación Sería Ico ¿No? Ahí está La terminación ¿Por qué ¿Por qué pongo eso? Porque he trabajado Con la Mayor valencia Que es cuatro Con la mayor valencia Que es cuatro Ya Ya quedó claro Chicos Hace esa parte O algo que no se ha entendido ¿Sí? Ya está ¿No? Mírame Óxido Plumbico ¿No? Por ejemplo El hierro ¿No? Y el hierro Que está Tiene como estado De oxidación Uno y Tres Ya vamos a hacer El hierro Y un ejercicio Por acá Un ejercicio Cinco Ya Ya El hierro Voy a poner ¿No? Hierro Hierro La palabrita Fe ¿No? Hierro Trabaja con estado De oxidación ¿Cuánto? El hierro Tiene dos y tres Dos Y tres En este caso Voy a trabajar Con la Con el menor valencia ¿No? O con la menor valencia Que es Más dos Ya primero Voy a trabajar Con eso Pues ¿No? Entonces acá También igual ¿No? Voy a cambiar Su letrita Ahí está El hierro ¿Listo? El hierro ¿Con cuánto va a trabajar? Con más dos ¿Quedó claro chicos? Hierro ¿No? Sí profesor Listo ¿De dónde es acá Dos y tres De la tabla periodo ¿Ya? Y su símbolo De hierro Es Fe ¿No? Fe Más oxígeno Entonces estoy Estoy juntando Un metal Más el oxígeno ¿De acuerdo? Entonces en esta parte Voy a decir ¿No? Agonamos Fe Con mayúscula Fe Más el oxígeno Más el oxígeno Este dos Pasaría acá ¿No? Este dos Viene aquí Este dos Irá al otro lado En forma de cruz ¿No? Ahí está Este dos Está por acá Y este dos Pasa acá ¿Ya? De acuerdo Entonces ¿Quién más? Profesor En este caso Voy a ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a simplificar Porque tengo la opción De simplificar ¿No? La mitad de dos Chicos Uno La mitad de dos Uno Listo Entonces No lo debo escribir Ya los unos Lo borro Esas dos Me va a quedar De esa manera ¿Quedó claro? Así me queda ¿No? ¿Ya? Entonces Veo ¿No? Que el hierro También es un metal ¿Ya? Por acá en la tabla periódica El hierro debe ser Un metal ¿Ya? Por acá debe estar A ver ¿Dónde está? Hierro 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 Fe Ahí chicos Me ayudan A ver ¿Por dónde está hierro? Acá está ¿No? Dos y tres Mira Un poquito Lo voy Incrementar ¿No? De tamaño Ahí está el hierro Dos y Tres Su símbolo es F No es de color verde ¿No? Es de color Anaranjado ¿No? Los metales Por ahí nomás Tengo que tener cuidado ¿No? Los que tienen Color verde Esos nada más Son los no metales ¿No? Pero ojo ¿No? Algunos metales También son no metales ¿No? ¿Qué significa? Son ambos ¿No? ¿Ya? Entonces chicos El hierro es un metal Más oxígeno Entonces Automáticamente Es un óxido Ahora Pondré su nombre ¿No? Óxido ¿Qué sería? Ferroso ¿No? Ferroso ¿Por qué óxido Ferroso? Porque está trabajando Con la Kikosa Con el Con el mayor Con la menor Valén Está trabajando Con el menor Listo Este no No me permite Ya bueno Lo elimino Acá voy a poner Mejor otro Ya sería Óxido Ferroso ¿No? ¿Ya está? Entonces Ahí está Óxido Ferroso Bueno No No quiere ¿No? Bueno Así no me voy a hacer Entonces No quiere Porque No estamos Avanzando Regular Y Un poquito Demora En En guardarse ¿No? Recién Sé Para que Se pueda Copiar ¿Ya? Entonces Óxido Ferroso Terminación Oso ¿Ya chicos? Terminación en oso Sí ¿No? ¿Quedó claro? ¿Está bien? ¿Ya? En este caso ¿Con cuál está trabajando? Con la 3 ¿Qué pasaría Si trabajamos Con la 3? Lo mismo ¿No? Esos dos Dos estados De oxidación ¿Ya? Ahora yo no voy a trabajar Ojalá que Yo no quiero pintar ¿No? No voy Se desactiva ¿No? Ya Ya bueno Lo tendrán en cuenta Nada más ¿Ya? En algún problema ¿No? Ya Más dos Más dos Y más tres ¿Ya? Yo borro eso En este caso ¿Ya? En este caso Ya no voy a trabajar Con Con dos Sino con Tres ¿No? 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 Jóvenes En este caso Estoy trabajando Ya con la Con la valencia Tres Tres ¿Ya? Bueno ¿No? Se Se cuelga Por la valencia Tres ¿Ya? Ahoras ¿Ya? Y No quiere Pintar Lo Se ha Desactivado Entonces Para lo sucesivo En cada clase Voy a Crear en archivos Diferentes pensaba dejarlo ahí pero bueno por cuestiones de la máquina ya la solución podría ser comprar tal vez alguna memoria adicional a lo que tiene para que pueda ser un poco más rápido pero acá estoy trabajando con más 3 ahí está y con esta de oxidación menos 2 del oxígeno entonces digo voy subiendo estos, este 2 baja acá ya está bien ya este 3 pasaría por acá como subíndice del oxígeno de acuerdo listo, entonces listo, así quedaría podrás simplificar eso ¿quién me dice? a ver puedo simplificar chicos, puedo simplificar 2 tiene la mitad pero 3 ya no tiene la mitad pues 3 tiene tercia ¿puedo dividir entre 3? sí pero 2 ya no puedo dividir entre 3 entonces quedaría ahí ¿ya? entonces profesor y acá me doy cuenta que está trabajando con la mayor ¿qué significa eso? entonces ¿qué significa eso? tengo que está trabajando con la mayor entonces tiene que terminar con la palabra ico ¿ya? ahí está ico con la mayor estado de oxidación ico con la menor estado de oxidación oso entonces en esta parte sería guían ferroso que terminaba en oso entonces férrico ¿no? sería férrico la terminación ico ¿de acuerdo? ¿ya? entonces con la terminación ico ¿eh chicos? ¿quedó claro? férrico ahí está ¿no? la terminación ico ya no se vais no te vayas a olvidar ¿ahí está la terminación oso cuando trabaja con la menor y cuando trabaja con el más grande ico es férrico ico sí sí profesor férrico ¿ya? óxido férrico si se nota ¿no? o logrando ahí ¿listo? no si se ve profesor ya está muchachos entonces ¿no? hasta esa parte se han terminado los ejercicios de este compendio ¿no? mira en este caso sodio potasio litio siempre tienen que tener estado o valencia más uno magnesio calcio zinc y aluminio por ejemplo estos tres tienen más dos aluminio más tres ¿no? bueno esta parte han hecho para cuestiones de que ustedes vayan memorizando ¿no? estos elementos o estas valencias muy importantes de estos elementos químicos también más usados para que ya vayan memorizando por ahí ¿no? por ejemplo en un estado por ejemplo en un examen de admisión no dicen bueno que vengan con tabla periódica todo lo demás ¿no? simplemente vas con un borradorcito y un lápiz etcétera ¿no? ¿no? por ejemplo en Lima bueno no permiten utilizar calculadora ¿no? pero en otras universidades está prohibido ¿no? ¿por qué? por cuestiones de que se utiliza la calculadora porque los ejercicios a veces te dan con coma decimales etcétera ¿no? ¿no? entonces a veces es un poco complicado pues no estar dividiendo a mano es un poco difícil cuando tiene decimales en cambio cuando es parte entera rapidísimo ¿no? pero en otras universidades bueno ¿no? cuando uno determina los valores son exactos ¿no? no son en comas decimales nada ¿no? a excepción de la uni que determinan o te permiten usar la calculadora ¿no? por los motivos que ya les he indicado ¿ya chicos? entonces hasta esa parte hemos compartido hemos terminado ¿no? esa parte de los óxidos básicos ¿ya? no sé si habrá alguna pregunta ¿habrá alguna pregunta chicos? no hay ninguna entendida por mi profesor no hay ninguna ya por acá tenía algunos ejercicios ¿ya? les voy a compartir también ¿no? a veces en la práctica ya he estado viendo ¿no? o en su compendio de ustedes por acá ¿no? ya por acá creo ¿no? esto ustedes tienen que desarrollar óxido de plata indica la forma de los siguientes compuestos ¿qué pasaría por ejemplo me piden esto ¿no? por ejemplo tengo ejercicios por acá tengo ejercicios por acá por ejemplo ¿no? escribe escriba la fórmula dice ¿qué te qué pasaría si te dan así ¿no? ah interesante profesor ¿no? ya interesante ¿ya qué pasaría chicos? escribe la fórmula te dicen te dan el nombre pero no te dan la fórmula ¿no? ¿ya? sencillo también pues ¿no? por acá yo lo cierro ¿no? ¿ya? voy por acá y pongo un ejercicio número 7 tenemos tiempo tenemos tiempo todavía para poder continuos ¿ya? ejercicio 7 ya bueno ya ahí está óxido de plata escriba la fórmula dice ¿ya? eh en primer lugar debo saber eh cuál es el símbolo de la plata ¿ya? por acá me voy plata plata es un metal ¿no? plata es un metal a ver chicos ¿dónde está la plata? a ver plata plata a ver ¿qué me dice dónde está la plata? jóvenes ya acá se ve mejor creo ¿no? ¿dónde está plata? a ver acá está plata ¿no? es un metal plata está ahí ¿no? su símbolo es AG ¿ya? y su estado de oxidación por acá le veo pues ¿no? por acá está AG más 1 ¿ya? entonces profesor tiene un único estado de oxidación plata AG ahí está ¿ve? más 1 si ustedes tienen la tabla periódica igual ¿no? ya ya lo deben haberlo visto ¿no? ya entonces yo digo ¿no? copio esta de acá para que me pueda ayudar ¿cómo sería? plata 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 profesor es AG ¿de acuerdo? su estado de oxidación tiene uno solo es uno ya está mira AG he dicho ¿no? ya ya está entonces jóvenes en este caso entonces en este caso sería AG con el oxígeno ¿no? este 3 pasa acá lo escribo este 2 pasaría por acá no 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 me estoy equivocando ¿no? tiene el estado de oxidación de la plata ya estamos haciendo muy rápido ¿ya? plata plata vamos a decir que es AG AG listo pero claro estado de oxidación de plata más 1 ¿ya? entonces en este caso plata trabaja con más 1 este 1 pasa por acá este 2 pasa por acá puedo simplificar o no la mitad tiene 2p2 no tiene mitad ¿no? uno tiene bueno no no tendríamos que sacar nada ¿por qué? porque ese 1 que está puesto sería así nada más ¿quedó claro o no? entonces la fórmula que me dice en este caso voy a poner en este ejercicio la pregunta ya no es esa ¿no? sino la pregunta es escriba la fórmula dice ¿no? ahí está no también puedo copiar tal vez para que se vea más bonito ¿no? ¿ya? por acá voy a poner esto y esto ese me dice el ejercicio número 7 de acuerdo muchachos todo claro ahora si me permite pintar ¿no? listo ¿ya? ¿quedó claro jóvenes? escriba la fórmula de óxido de plata ya está así de sencillo nada más ¿no? y así así tienes que hacer las preguntas del examen que ahí te están proponiendo ¿no? de acuerdo entonces 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 ya a ver ya no sé si hasta esa parte ¿no? no sé pero tu micrófonio está desactivado Ya chicos, a ver, continuamos Ya, a ver Ya, continuamos A ver Ya Hasta esa parte Queda claro, ¿no? No hay ninguna Pregunta ¿Sí? Ya un ejercicio A ver, entonces Un último ejercicio Tal vez, ¿no? Por acá De esta tarde Ya, a ver Por acá Ya, a ver Otro podría ser ¿Cuál de ellos puede ser? A ver, a ver Calcio Cobaltico, ¿no? Óxido cobaltico Óxido cobaltico Cobaltico, ¿no? Ya, a ver Esta de acá De calcio Ya, ahí está De calcio Un poquito Un poquito Mi cámara Tal vez no se va a ver ¿No? Un poquito no Ya Al siguiente página Vamos a pasar Ya está Ya está De calcio Entonces Igual, ¿no? Vamos a buscar Lo que viene a ser calcio La tabla periódica ¿Cuál es la simbología Del calcio? ¿Ya? A ver Acá tengo calcio Mira Con una valencia Más dos ¿Ya? C-A es calcio C-A C-A ¿Ya? Entonces Acá Esto voy a copiarlo Por aquí Ya Acá voy a poner Calcio Calcio Su símbolo Es C-A Trabaja Con estado Tiene un estado De oxidación Más dos Entonces Acá lo cambio Nada más ¿No? C-A Va a trabajar Con un solo Estadio de oxidación Que tiene ¿Ya? Ya está Muchachos Entonces Metal Más oxígeno Cruzo Los valores C-A Con el oxígeno Profesor C-A Tiene ¿Qué cosa? Este dos Pasa acá Este dos Pasaría Como subíndice De calcio ¿No? Ahí está ¿Y qué más? Profesor ¿Puedo simplificar? Por supuesto ¿No? Sí profesor Ahí sí se puede Dos Uno La mitad de dos ¿Ya? Y pero Como los unos Ya no se les Ponen los ejercicios Ya no se les añade Hay que Eliminar Nada ¿No? Entonces la fórmula Escribe la fórmula Del siguiente óxido Metálico ¿No? Del calcio Sería así la fórmula ¿No? Sería así Ya de esa misma manera Lo va a desarrollar Del examen ¿Ya? Tal vez un último Ejercicio ¿No? El óxido Cobaltico Dice ¿No? A ver Vamos a ir Con ejercicio Más y apó Para estar terminando Ya con lo que vienen A ser los óxidos ¿Ya? Espero que haya quedado En claro Practiquen Nada más ¿No? Practicar nada más Se requiere Para poder Ya pues No concretizar Con lo aprendido ¿No? En esta semana ¿Ya? A ver Óxido Cobaltico ¿Ya? Es cobalto ¿No? A ver Por acá Cobalto Acá está Cobalto Mira Justo es que Lo que buscábamos ¿No? ¿Y dónde está? Cobalto Tiene esta De oxidación Más 2 Y más 3 2 y 3 Cobalto De ahí está Cobalto ¿No? Cobalto 2 y 3 Entonces voy a poner De la misma manera Esto Voy a copiar Y pegarlo Por acá Esto ya no es calcio Sino cobalto Cobalto Esta de oxidación 2 y 3 Más 2 Más 3 Es lo mismo ¿No? Aunque los símbolos No No interesa ¿No? 2 y 3 ¿Ya muchachos? Entonces ¿Qué más? A ver ¿Qué más? En este caso Cobalto ¿No? CO Muchachos A ver En este caso A ver En este caso ¿Qué me dicen? A ver Jóvenes A ver ¿Cuál de los Estados de oxidación Lo pongo ahí? A ver ¿Quién me dice Con cuál trabajo Ahí? ¿Con cuál trabajo Chicos? Jóvenes ¿Cuál de ellos Lo pongo ahí? No se ve Su pantalla Profesor Ahí ¿Cuál lo pongo? ¿El 2 o el 3? Acá ¿Y por qué? ¿No? ¿Cuál lo pongo? ¿Cuál lo pongo? ¿Cuál lo pongo? Chicos ¿Cuál lo pongo? El 3 Claro ¿Por qué será el 3? A ver Porque el 3 es Porque el 3 es mayor Profesor No, claro ¿Y por qué no puede ser 2? A ver ¿Quién me indica? A ver ¿Quién me indica? Acá dice Bueno Escribir la fórmula Del óxido Porque se está trabajando Con 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 Como está con Con Entonces no voy a usar 2 El 2 sería Cobaltoso ¿No? Claro Acá dice Cobaltico Entonces ¿Qué significa? Profesor Está trabajando En este caso Con 3 ¿No? Entonces Con el 3 Este sería 3 ¿Quedó claro? Este sería 3 Listo Y se acabó ¿No? Se acabó Cobalto Y oxígeno El oxígeno Trabaja Con 3 Y cobalto Trabaja Con Menos 2 ¿Ya? Este 2 Pasa acá Y este 3 Pasa ahí ¿No? Entonces quedaría así ¿No? Así sería la Fórmula de Óxido De Cobaltico ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Ya chicos? Sí, pues Entonces ¿Ya? Entonces Espero que Se haya quedado En claro Esa parte ¿No? No sé si habrá Alguna pregunta ¿Ya? Y así ¿No? Estas Todos estos Estos ejercicios Se resuelven Así ¿Ya? Entonces En tu práctica También ahí está ¿No? Por ejemplo Férrico Termina en Ico ¿No? Plúmbico También en Ico Aoroso En Oso ¿No? Ferroso En Oso ¿No? Estañoso Mercurioso Cobaltico También ahí está ¿Ven? Entonces ya lo sabes ¿No? Más o menos Tienes esa idea ¿Ya? Entonces ya Lo resto es tuyo Pues ¿No? Lo resto es sencillo Mirando las clases Grabadas Puedes avanzar Tu práctica O tu examen Bimestral ¿No? ¿Ya? Aunque este también Ya lo puedes hacer Señal Un óxido Básico Acá hay que ver ¿No? Cuál es metal Y con oxígeno ¿No? A ver Y cuál está bien hecho ¿No? Hay que Ver uno por uno ¿No? ¿Ya? Carbono con oxígeno Cromo con oxígeno Cromo con oxígeno Magnesio con oxígeno ¿Ya? ¿Ya? Y acá dice calcio Con oxígeno ¿Ya? Entonces esa parte El chico La reacción Con un óxido Entonces esto Para esto ya vamos a hacer Lo siguiente ¿No? ¿No? La reacción de un metal Con oxígeno Era un quicoso Óxido básico Ahí está ¿Ven? Y de un metal No genera un Anidrido ¿No? ¿Ya? Por ejemplo Metal más oxígeno Genera óxido ¿No? Y Un no metal Más oxígeno Es un anidrido Lo que vamos a hacer La siguiente clase Sí, díganme ¿Ya es hora? Ya chicos Entonces conforme Vamos avanzando Ya ustedes Van a ir viendo ¿No? Acá por ejemplo Óxido Casi todo es eso ¿No? Mira Óxido Ferroso Lúmbico Solamente nos está faltando Ya los hidróxidos ¿No? Ya lo pueden terminar La práctica calificada Ya está muchachos Entonces Ha sido un gusto Compartir La clase Con ustedes El día de hoy Espero que Repasen Que sigan estudiando ¿No? Y ahí Seguir aprendiendo Y viendo los videos Grabados Repasando Revisando Algunos libros Ahí Los videos En YouTube Etcétera ¿No? ¿Ya? Ya chicos Entonces Cuídense Ya será Hasta la próxima Chao profesor Bueno Que tengan Buen día Hasta luego Profesor Hasta la próxima Adiós La próxima Bien 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 La próxima Revisión Gracias. 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 Gracias.